He visto niños fundiéndose las pelas, he visto junkies enganchándose por venas No sabemos el tiempo que nos queda hasta que reviente el cuerpo y el cora no pueda Hacemos esto por las malas o las buenas, no tienes alas pero me han dicho que vuelas Soy preso de tus besos, toca cumplir condenas, lo mejor de todo esto ha sido que tú te fueras Y por mucho que te duela, a veces uno sabe que va a estrellarse y acelera No puedo frenar, la vida no me espera, suena la sirena, no, persigue la madera Pagaremos dentro por lo que hicimos fuera, hay gente que te la va a jugar Y otro que por ti el cuello se lo juegan, venita pena, canto una gitana, la hito una candela La cartera vacía, la nevera bien llena, después de ser demonio ni el infierno te quema Ya me lo dijo la abuela, haz lo que tú quieras, tira pa'lante como puedas Demasiada clase sin haber pisado en la escuela, demasiada ruina marcada en mis ojeras Esto es torneiro, vivimos 13-12, perros de raza a los que les gusta el roce Dice que tu suela a la calle la conocen y la calle que tiene son de los niños que las cosen Tú lo sabes mujer, que no aprendí a ganar hasta que supe perder Y a ver si tú esto lo puedes entender, no quiero volver a verte, quiero verte volver Y lo voy a romper, no me queda otra opción, ya me han fallado todos a los que le hice un favor Creerme tus mentiras fue el mayor error, tenías azúcar en la boca y veneno en el corazón Yo no pierdo la razón, pierdo la alegría de vivir, intentando arreglar algo que yo no rompí Nacimos pa' sufrir, lo sabes rest in peace, antes te soñaba, ahora no puedo dormir El vicio me dejó bien flaco, que sea con mis socios, que si no, no va a haber trato Aplaudís a un rico porque tiene un contrato, nosotros a los cinco pobres que comen del mismo plato He visto niños fundiéndose las pelas, he visto jonki enganchándose por venas No sabemos el tiempo que nos queda hasta que reviente el cuerpo y el cora no pueda Hacemos esto por las malas o las buenas, no tienes alas pero me han dicho que vuelas Soy preso de tus besos, toca cumplir condena, lo mejor de todo esto ha sido que tú te fueras Y por mucho que te duela, a veces uno sabe que va a estrellarse y acelera Y acelera Mira, mira que noche es la más bonita, mira que te llama chita chita, contigo no se puede ver Esto es torneros, cabrón En el 6 me lesen los mandos Escribo esto cuando la ira me controla Mueren ahogados y Dios desde arriba llora Cuando estás en la oscuridad tu sombra te abandona Tengo que cambiar de libro, lo de pasar página no me funciona Un saludo al que por necesidad roba, estuvo en tercer grado y salió de la metadona Durmiendo con un ojo abierto y en la almohada una pistola Tu familia, el resto te le jodan Tengo un nudo en el pecho, en el cuello una soga Podrías quedártelo, dirse lo han hecho todas Contigo fui lo que no fui con otra persona Pienso en ti cinco minutos, me da un bajón de tres horas Se abrió la ventana, se escapó la paloma Canta el que es dama, toma que toma A tu novio le vendo lana Se sube a la luna, pero de una lo bajo a la lona Tú abriste las piernas, cerraste el cora Te vas a salir caro, el tiempo no lo cura Nos pasamos la tarde, rayas y litronas Nos rompemos la espalda, la vida es dura El show de Magic Johnson, al ojo Dick Beeper En el pulmón son mangos, en el riñón cacique Que no estoy bien como quieres que te lo explique Las alegrías pa'l corazón y las penas pa'l tapique No te expliques, pero yo no doy las gracias Estoy apretando los dientes y no es por la rabia Engancharse a la droga dijo que era lo peor Se vino el mundo encima y vi que tenía razón Mezclando el ario para quitar el delirio Mis ojos rojos ya no me los quita ni el colirio Niggas APO, smolded dough, apestao a milio Trago tanto cristal que mi cuerpo ahora es vidrio Lo quiero hacer bien y me sale mal Y tú vas de calle sin pasar necesidad No le mató el cáncer, fue la quimio la verdad Hoy en día es peor la cura que la enfermedad Amén, amén, tú lo echas en manos, torneros 13, 12, con el 6 me les se los mando ¿Qué pasa cabrones? Primer tema del disco, street low Todo fue gracias a este hombre, mírenlo, mírenlo, mírenlo Y tenganlo de cerca que va a durar poco